¿Qué era lo que antes pasaba que hacía que perdíamos dinero? Teníamos un lote como este de 1.500 metros y queríamos rentabilidad. Hacíamos un negocio que nos dejaba algo. Y porque nos dejaba un poquito, pensábamos como que lo logamos. Pero ese poquito, cuando analizábamos bien, era casi igual a lo que nos daba el banco. Si cogíamos el millón de pesos y lo metíamos al banco, el banco nos daba a nosotros un 3% de rentabilidad anual. Uno calculaba y era muy chín. Pero uno no tenía otro camino porque no tenía idea. El banco cogía este dinero, dinero de nosotros, hacía operaciones y lo llevaba de un 0 a un 28 en interés. Nos pagaba un 3 a nosotros y hacía rico el dueño. Y 25 para ellos. Entonces, ¿qué pasa? En este terreno, en estos 1.500 metros, yo puedo hacer como que muchas cosas. Pero hay una que es la que me da, me duplica o me triplica o me cuaterplica la rentabilidad que ya me da el banco. Y en ese momento yo digo, yo tengo que sacar mi dinero aquí y meterlo en otra operación. No me interesa que el dinero me venga en el terreno desde hacer una torre para vender helicópteros hasta vender China. Es que me venga mal de lo normal. Entonces, lo primero que voy a cambiarme en la cabeza es que no es tanto lo que yo piense que es que va a funcionar. Todos tenemos una idea que puede ser. Sí. Pero lo que va a funcionar, la fórmula, no lo digo yo, me lo dice el mercado. Y el mercado se define en algunos puntos por cosas que van a pasar. El concepto básico se trata de yo poder anclarme de algo grande que viene. Construir para un futuro. Construir para lo que viene. Para lo que viene, exacto. Si yo tengo una universidad, ahí hacemos una universidad. ¿Cuál sería un concepto básico de la universidad? Que yo aquí automáticamente hago apartamento, no para familia, sino para estudiantes. Mientras la universidad esté ahí, que sea el imán, yo voy a ser rico. Y si aparte de eso, entre paréntesis, soy el único que tiene apartamento para estudiantes, yo puedo monopolizar el precio. Si monopolizo el precio, no hay con quién compararme con otra gente. Y lógicamente, cada vez que se me ocurra subirlo, yo lo voy a subir. Y aquí los estudiantes o me pagan lo que yo pido, o se van a tener que ir a su subir a vivir. Entonces, lo que vaya a pasar a tus 1.500 metros, tiene que ser una mezcla de escasez y monopolio. De escasez y monopolio, que al final eso lo va a dar un parásito. Entonces, uno dice, Calderón, ¿de quién es la vaca que va, la garza que va a chupar? Hay una vaca que puede ser Blue Mall, que es lo que viene ahí. Hay una vaca que puede ser el proyecto de cine, que viene ahí. Pero a mí me gusta la que está más cerca. Eso no quiere decir que mañana dejemos la puerta abierta para el cine, pero la que está más cerca. Pero de la que está más cerca, ahí voy con esto, la que sea más real. Muchos vendedores utilizan mucho la miopía de valor del futuro. ¿Qué es eso? Que yo voy a vender este terreno y le digo, Eri, mire, allá adelante, es seguro ya que viene el supermercado. Cuidado. Entonces, uno se va, pam. Y años, años, años. Y uno comienza y se hace una fórmula de eso y está romperando todavía. Le digo esto porque yo he asesorado compras en donde voy y me dicen, Calderón, pero aquí vamos a hacer un supermercado. Está vendido. Todo el mundo, cuando está buscando el beneficio propio como arquitecto, les va a decir, vamos a comenzar de una vez. No le interesa que tengan resultados financieros. Que le vaya bien. Que le vaya bien. No, no, es verdad. Se apoyan de esas tesis y lo que quieren es subir el edificio o la que se vaya a hacer aquí para yo cobrar a la compañía. Calderón, el arquitecto, cobre la pared, el concepto, el diseño o lo que sea que vaya a pasar. O lo que sea, Eri, que vaya a pasar. Entonces, lo principal es comenzar a hacernos una primera tesis. Vamos a entender que es verdad que viene Blumor. Yo tengo que hacer aquí algo, una estructura que le dé potencia a los negocios que vienen. Que le dé potencia a los negocios que vienen. En esta estructura yo necesito bajar el costo y subir la rentabilidad. Cuando yo hablo de negocios comerciales, ¿qué es lo que más necesitan ellos, Eri? Emprenador. Ese es una. ¿Qué más necesita el centro comercial? Cuando yo soy, vamos a meternos en la cabeza del dueño de un centro comercial. No el centro comercial, el dueño de que alquiló un local. Cuando yo alquilo un local y yo soy la marca Louis Vuitton que viene a vender carteras para Puerto Plata, ¿qué yo necesito detrás? Clientes. Ese es una. ¿Qué más necesito detrás? ¿Qué necesito cerca, Eri? Ahí es algo que necesito cerca. Y es muy barato nosotros hacer. Yo lo tengo en la mente ya, pero es para que ustedes me digan. ¿Cuál es el problema que tienen muchas empresas? ¿Qué es lo que está atrás de la logística? Tienen las fábricas muy lejos, tienen los almacenes muy lejos, tienen el tiempo, mano de obra muy lejos. Entonces, ¿qué pasa? Si nos vamos a otro escenario, en los hoteles que están muy en la playa, en Punta Cana, muy retirados, tienen la alta gerencia que no saben dónde vivir. Como viene uno y dice, no, pero vamos a hacer apartamentos para los que trabajan en el hotel. Estos apartamentos no necesitan buena terminación, son muy baratos, pero ellos están dispuestos a pagar más porque o se mudan aquí o van a tener que ir a un viaje para Higüey. ¿Me doy a entender? Sí, sí, sí. Esta gente que van a traer el Blue Mall, los dueños que alquilaron en ese local, van a pagarle a Eri y a Eri en función al tamaño del problema que le están resolviendo, al tamaño del dolor de cabeza que le están resolviendo. No a lo que uno crea. Lo primero que tengo que hacer es que es escaso para ellos, para yo saber qué es lo que tengo que hacer aquí. Si hago algo igual, óigame bien, a lo que ya existe en Puerto Plata, en algún momento me van a comprar por precio y voy a perder. Si quiero monopolizar, yo tengo que ser el único que resuelva el problema a esos 100 kilinos de marcas que tienen potencia de empresas que van a alquilar aquí. Yo tengo un apartamento aquí para alquilar, al momento de lo pongo en renta, me lo van a comparar con lo que están allí, 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 aquí, 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 y si dentro veo 10, pero cuando yo tengo apartamento, solamente hago estructura para almacenar, gasto menos Eri y lo rento igual lo más caro que un apartamento tradicional, porque estoy cerca del parásito, estoy cerca. O sea, el problema de ellos es un tema de espacio y de tiempo, de espacio y de tiempo. Entonces, si voy otra vez a engajarme ahí y quiero el tema de apartamento, ¿cómo rento apartamento? Para los gerentes de aquí, no para los empleados, para los gerentes. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos rentando al cliente equivocado. Aquí un sueldo de un dominicano son 14 mil pesos. Este mismo dominicano que se me fue para España, se me fue para Estados Unidos, trabaja las mismas 8 horas, Eri, no gana 14, gana 2 mil. Cuando viene a Puerto Plata, es igual de fan de Puerto Plata, tiene el mismo amor y la misma cultura de aquí, pero tiene 2 mil en el bolsillo. Mientras uno aquí, mínimo, sueldo mínimo, general, tiene 14 mil. ¿A quién le tenemos que vender? Al que tiene mayor capacidad de pago. Es igual dominicano. Entonces, dentro de aquí, vamos a tener un 60% empleado, un 10% alta gerencia. Ese 10% alta gerencia, que se ve poquito, quizás estamos donde 50 personas, y aquí no me caben 50 apartamentos. Entonces, ¿por qué tengo yo que hablarle a las masas, si yo no tengo capacidad para cubrir las masas? Tengo que hablarle a ese dicho mercado que nadie le quiere hablar porque nadie lo ha entendido, lo que estamos hablando. Tengo que hablarle a ese que tiene más capacidad de pago y que tiene el problema más grande. Ellos tienen varios problemas. ¿Dónde duerme mi gerente? ¿Dónde recibo la mercancina que viene de fuera? ¿Dónde el tiempo? Lo que tiene que ver con el tiempo. Los negocios malos, lo que me están diciendo es que hubo poca investigación. Fue muy rápido. ¡Ah, vamos a hacer esto, papá, papá! No hubo un análisis profundo. Y también, lo que todo pasa, nosotros nos paramos aquí y humanamente tenemos una idea de si nosotros pensamos que se puede hacer. No está mal. Y hacemos algo en función de nuestros gustos. El otro arquitecto, que ya vio que su gusto es por ahí, que ya vio que ustedes mentalmente están convencidos de que ese es el camino, para no ponerle mucha taraba y hacer trabajo y cobrar lo que vaya a hacer. Entonces, ¡Ah, eso es lo que vamos a hacer, Eddy! Yo estoy de acuerdo con ustedes. Vamos a trabajar ahora. ¡Miren! Tremenda idea. Y se la va a aplaudir. Y se la va a bajar. Y vamos a trabajar. Y un avance. Subirte el edificio. Cobrarse tu cuenta y te fuiste. Y chao. Y Eddy, que resuelvan su problema. Eddy, que lo resuelvan. Que ya yo hice mi trabajo. Entonces, ahora, Eddy y Eddy tienen un pasivo del tamaño de 1500 metros que estamos haciendo aquí. Porque la parte positiva y la parte emocional se mezclan mucho. Yo tengo que sacar lo emocional del negocio. Tengo que verlo frío. Entonces, ¿qué pasa? Yo les digo una idea rápida para que puedan absorber el concepto. Entenderlo. Aquí en Puerto Plata hay ocho nichos de mercado, principalmente. Cuando yo detecto el nicho de cliente que no he atendido aquí, yo comienzo a tener oro. Yo cojo un drone o cojo un Google Map y digo, farmacia, me duele la cabeza ahora. ¿A qué distancia están? Está ahí mismo. No es un nicho. Ferretería, apartamento de B&B, playa, ocio. Se van a cuenta que los nichos más visibles, los más sencillos, los más día a día, ya están como que más o menos resueltos. Los nichos que no son visibles son los que están por pasar. No. 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 No.